¿Tienes que tener arma? Escribete a Fox Black Ok, hecho Ahora que ya tenemos el primer interruptor que es el más importante Vamos a empezar eh, vale, vosotros desde casa, desde que estáis viendo el vídeo Me equivoco, me lo dejáis en los comentarios, vale? Ja A ver, vamos a empezar Vamos a ver como cae Pero no tienes que tener arma Vamos a ver como cae No, no, porque lo he cambiado y ahora he puesto un interruptor para que cuando uno gane, le doy a su interruptor y a esa persona le sale que ha ganado Vamos A ver, vamos a ver eh chicos, el siguiente Fox dice Ojo Pues esto, eso, eso Para vos ya, para vos ya de bailar, no? Vale Vale, si, si, pues para Que no es la cosa Esa Ah Mierda No, esto tarda más en caer que el caer Ay, la oí toca la Esa Demasiado, pero el robotito ese yendo Ah, me estoy presionando Fox dice He levantado el avión Eh, yo estoy avisando que uno casi hace trampa, eh Si, uno que estoy viendo yo ahora mismo, eh A ver Es que es muy gracioso, es muy bueno Que bueno Ya, ya lo tenía hecho de antes No, no, pero si ya hablo por el chat, hablo por tu chat de Twitch A ver, en principio, a mi la voz me reproduce, eh, tanto la voz de Twitch como la de, como la de YouTube, como la de Mixer, o sea Queda 27 segundos Yo lo escucho por los auriculares Ah, vale, ok Ok, vale, vale Vale Oh, cuá, ostres, no, no, no Vamos, se ha ganado Let's go Tengo que admitir una cosa que acaba que he visto y ha hecho tres Gigi, vamos Let's go Por favor, que me toque a mí que nunca, que casi nunca me toca Me han matado, oh Dios Por favor, que no me toque a mí Los malos no aparecieron en una tropa Dice Hola, niño Pero el vato se veía picando Vale Perfecto, ya estoy ¿Quién le ha tocado ahora? Estoy justo en medio Ay, perfecto Vale Entonces, ¿están todos listos, no? Perfecto, ya estoy Vale Listo, pues Sí Listo, perfecto Perfecto Alcanzame, acá Listo, perfecto